Córtale mi chavo, vamos, grábame Don David. Por cierto que ya se volvió famoso ese de Grábame Don David, saludos a todas las personas que le mandaron saludos. Ya le hice llegar a Don David sus saludos. El encargado de soltarnos los videos aquí en Sin Censura. Reapareció Nino Canún, ¿se acuerdan de... ¿y usted qué opina? Bueno, pues Nino Canún, contra todos los pronósticos y contra todas las advertencias, sacó a personajes con nombre y apellido y sin censura en la mañanera. Si bien es cierto, se extendió más de lo que nos pudimos haber extendido a algunos otros colegas. Nino Canún habla de Carlos Romero de Champs, habla de Enrique Peña Nieto, habla de Felipe Calderón y le agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador porque dice que con su llegada se acabó la censura en su contra. Creo que es muy revelador también lo que dice Nino Canún, sin pelos en la lengua. ¡Vámonos! ¡Una más! ¡Ah! ¡Allá mira! ¡Allá! Y tú, tú, tú también. Hola, presidente. Mucho gusto, muchas gracias. Soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre. Vetado de todos los medios de comunicación. Gracias a usted, regreso a los medios de comunicación. ¿Vetado por qué? Por Peña Nieto y por Luis Vidalay. Pero usted no se quería enganchar con Fox, lo voy a enganchar con Fox. Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro. Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre y me dijeron, ¡vámonos porque Fox nos está esperando! Entonces Ebrard dijo, no, hasta que no se termine la entrevista. No, 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 nos vamos porque el presidente nos está esperando. Bueno, pues ya llegamos a Los Pinos y, ¡oh, sorpresa! Estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ¡ah, caramba! Se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón. Y, pues, obrano es un peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, tú ni no vas a conducir todos los noticiarios de ese día. Vas a conducir todas las estaciones radiofónicas del Grupo Radio Centro el día en que se lleve a cabo la elección. Bueno, pues, estamos en tus manos. Ahí se terminó, ahí concluyó. Salimos y, ¡oh, sorpresa! Estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal, y el señor Ilia Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo. Usted no se quería enganchar con Fox, pero yo creo que ya se enganchó en esto. Y la otra, fíjese que, pues, eran 1.680 millones de pesos que se tomó el señor Carlos de Chams, Carlos Romero de Chams, para entregárselos a La Bastida. Se dijo que no se los dio a La Bastida, que se los dio a Emilio Gamboa. No, que no se los dio a Emilio Gamboa, que se los dio a Esteban Moctezuma, actualmente secretario de Educación. Pero no, Emilio Gamboa dijo no, no se los dio a nadie, se los dio a Diódoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Cedillo. Gracias, soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y, posteriormente, hasta el 1 de diciembre. Vetado de todos los medios de comunicación. Gracias a usted, regreso a los medios de comunicación. A ver, señoras y señores, este es un error de origen. Vamos a ver si buscamos en el momento en el que Nino Canún se estaba refiriendo a Carlos Romero de Chams y millones de pesos entregados a altos funcionarios. Déjeme que Toño me recupere el lugar. Está fuera de nuestro control. Están teniendo este problema en el canal del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el canal de Presidencia de la República. Es algo, insisto, fuera de nuestro control. Pero está muy interesante porque los dos, tanto Toño como este servidor, gritamos, ¡esos son huevos chingados! Y claro, porque menciona a Riva Palacio, a Ili del Universal, menciona a Luis Videgaray y Enrique Pellineto con nombre y apellido, menciona a Carlos Romero de Chams, menciona a Vicente Fox, menciona a Luis Carlos Ugalde, quien fue el presidente del IFE. Y aguántenme tantito porque lo que viene también es importantísimo. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a los planteamientos que le hace Nino Canún, quien aparece sorpresivamente en La Mañanera, como apareció también sorpresivamente hace unos días Ricardo Rocha, y me da mucho gusto haber estado también la semana pasada en La Mañanera, para demostrar a aquellos que quieren hacer ver a Andrés Manuel López Obrador como un autoritario, contra la libertad de expresión, que en realidad las cosas, al menos lo que percibo en La Mañanera, es que están cambiando, que en realidad las cosas sí están cambiando, porque hay libertad absoluta. Así como lo hice yo al mencionar a TV Azteca, a Televisa, a Imagen, y pedirle al presidente que se comprometiera que no fueran esos tres medios, los que aparecieran al tope de la lista otra vez en su sexenio, beneficiados por la publicidad oficial, así estamos viendo y escuchando a un Nino Canún hablar sin pelos en la lengua. Cuando tú me digas, Toño, vamos a continuar viendo y escuchando esta intervención, sí, extensa de Nino Canún, pero sabrosita, con mucha carne. Sí, quedé vetado. Y yo me pregunto, con todo esto que ha venido sucediendo, y que se habla mucho de Romero de Chams, ¿Romero de Chams va a tener algún problema? Porque hay un frente independiente, petrolero, de Sergio Morales, creo que se llama, que tiene no sé cuántos años pugnando, porque, bueno, pues investigue a Romero de Chams, pero parece que, pues hay mucha complicidad de los presidentes, o de los anteriores, como usted dice. Se ven muy traviesos. Yo veo muy travieso al Fox, veo muy travieso al Calderón, y veo muy travieso al Peña, como usted menciona. Entonces, ¿no será que, bueno, pues los traviesos no le permiten a usted poder llegar a cabo una investigación? Y nuevamente, señor presidente, muchas gracias, porque gracias a usted regresó nuevamente. Y le quiero decir que estaba yo esperando la llamada de Emilio Azcárraga, porque lo fui a ver a Televisa, la de Ricardo Salinas, de Televisión Azteca, y de Tristán Ganales, que nunca me hablaron, Olegario Vázquez, que yo creo que perdió mi teléfono, MBS de Vargas, pues me dijo, ya, contratado, y nunca más me volvieron a llamar. Parecía que estaba yo vetado, pero ahora se me abrieron las puertas, cuando llega usted, se abrieron las puertas, la libertad de expresión termina con la ley Mordaza, y yo soy muy agradecido al presidente de la República, y muchas, muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias, Nino. Pues qué interesante, ¿no?, poder tener estos diálogos abiertos que hablemos aquí con libertad y con franqueza. Esto es la comunicación sin censura. Gracias, señor presidente, por reconocerlo. Sí, que te vaya... Gracias a usted. No, 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 no. Si usted no hubiera llegado a la presidencia, yo seguiría vetado. No. Tenía yo la sed, pero yo no... Vamos a decir que es por la voluntad de los ciudadanos que decidieron que lleváramos a cabo un cambio en el país. Fueron millones de mexicanos que votaron por un cambio verdadero. Y acerca de lo que estás diciendo de Romero de Chams, a una pregunta del Reforma, yo dije que íbamos a solicitar información sobre el Estado que guardan las denuncias contra Romero de Chams. si existían denuncias sobre robo de combustible. Y ya pasó el tiempo. Yo hago el compromiso con ustedes de que pasado mañana informamos. Ya había una solicitud que se hizo, Gobernación hizo la solicitud a la Fiscalía General. Se dio una respuesta, pero se está indagando más. Se acuerdan que surgió el tema porque hubo una investigación periodística. Yo dije, bueno, esa es la investigación periodística, pero vamos a ver qué pasa en el proceso legal, judicial. Porque no podemos solo basarnos en una investigación periodística. Entonces estamos recabando información para ver cómo están estas denuncias. si existen estas denuncias. Y aquí, con toda transparencia, informarlo a ustedes. Pasado mañana. Señor Presidente, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al Presidente de la República, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Bueno, mañana. La participación de Nino Canún, que dejó la víbora chillando. Y mi querido Toño, pues ahora sí que... Ya, 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 Nino, ya. ¿Qué pasó? Vitacilina para los ardidos, para los quemados. Y habló de Fox, de Calderón. Pero me llama mucho la atención cómo Nino Canún denuncia que estaba en Los Pinos Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE en ese entonces, admitiendo que iba muy bajo en las encuestas Felipe Calderón y que Andrés Manuel López Obrador en ese momento era un peligro. Habla de cómo Raimundo Rivapalacio, quien era el director editorial... Del Universal. ...y Ruiz Illy, el presidente del periódico El Universal, también fueron llamados a Los Pinos. En otras palabras, yo no sé cómo haya panistas, cómo haya conservadores, cómo haya periodistas incluso, que se quejen de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador en donde se está generando la noticia, Toño. Eso es fraude. Y si lo que dice Nino Canún es verdadero, tendría que enfrentar las consecuencias Vicente Fox y muchísimas personas más. El mismo Galde, ¿no? Siendo el consejero presidente del entonces IFE, del Instituto Federal Electoral, en ese entonces. Eso es la... ¿Cómo demostramos que se trató de un fraude esa elección? ¿No? Una elección que muchísimos mexicanos han... De hecho, perdón, Toño, ha sido un secreto a voces. Es más, el propio Fox lo ha admitido, que metió la mano para que no llegara Andrés Manuel López Obrador y que ganara Felipe Calderón. Yo recuerdo cuando lo entrevisté ya como expresidente acá en Chicago, y se jactaba, se jactaba. De hecho, fue la primera vez en la que admitió públicamente y en televisión esta situación Vicente Fox a todas luces. Desafortunadamente, no le han dejado caer la yuca, pero Vicente Fox admitió que siempre hizo... Metió la mano, fue la mano negra para que Andrés Manuel López Obrador no ganara en el 2006. No, y sabes que algo que menciona Nino en estos momentos, esta forma en la que trata de enganchar a López Obrador, quien dijo, yo no me voy a enganchar con los temas de Vicente Fox, esta forma en la que lo engancha y esto que nos está dando a conocer, me pone a reflexionar y a concluir algo que estaba pensando esta mañana mientras tomaba un baño. Disculpe usted, pero cuando uno está en la ducha o está en el baño, generalmente le surgen a muchas ideas. Una idea que me surgió sobre Vicente Fox en la que, pues, si tenemos un Vicente Fox tan perdulario en estos momentos, tan estridente en contra del gobierno y específicamente en contra de Andrés Manuel López Obrador, es tal vez porque la ve venir, porque se espera que en 50 días aproximadamente haya una consulta ciudadana para saber si se puede o no investigar y, si es el caso, juzgar a los expresidentes de México. ¿Por qué lo digo, Vicente? Porque todo esto tiene, tiene, vamos, un espectro de situaciones que acaban de ocurrir. Venezuela, el huachicoleo, el PAN desmoronándose, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que Vicente Fox esté como loco tuiteando, haciendo trending topics en las redes sociales, es, yo creo, que es una estrategia en caso de que en verdad enfrente a las consecuencias, porque si en verdad enfrenta las consecuencias, Vicente Fox va a poder decir, ah, yo era un crítico del gobierno, yo era un opositor como Juan Guaidó, yo era un opositor como, vamos, cualquier personaje venezolano perseguido por Maduro, y ahora, ahora me quieren enjuiciar, miren usted, opinión pública, opinión internacional, ¿qué va a hacer usted al respecto? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en la forma en la que Vicente Fox podría enfrentar las consecuencias si toda esta bola de locuras, maldades, se comprueban. Una felicitación absoluta a Nino Canún, a quien yo admiro desde niño, me parece, se excede un poco. Hablando de estridentes, ¿no? Exactamente, se excede un poquitito Vicente, público consentidor, al decir, no, no fue el pueblo de México, fue usted presidente, pero compréndanlo, además de periodistas, señoras y señores, somos personas de carne y hueso, corre sangre por nuestras venas. Imagínese usted que lo han censurado durante años, durante décadas, y le llega su momento para poderlo expresar en público, ante los oídos de todos y especialmente de los medios de comunicación que lo censuraron. ¿No aprovecharía ese momento para decírselo en su cara? ¿Para decirle a esos medios, a esos personajes gubernamentales me censuraron, pero hoy, hoy hay libertad de expresión? ¿Y notaste algo? Yo sí lo noté. ¿A quién mencionó Nino Canún? A Televisa, a Azteca, y también a Imagen, los medios que nosotros señalamos en la mañanera. ¿Y a Multivisión se llama? Multimedios, ¿cómo se llama? Bueno, él estuvo en Multivisión según yo también, también menciona Multivisión, sí, 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 son una serie de medios. MBS, MBS Multivisión, pues, ¿no? Pero sí, 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 una serie de medios les da la pedrada. Vicente tenía un segmento así que se llamaba La Pedrada, bueno, es la pedrada de Nino Canún, con gran fuerza en la cabeza de todos estos, esa es la realidad. Una felicitación a Nino Canún, quiero comentarle, compartirle al público que yo de niño jugaba con mi mamá, de quien platicaremos más al ratito, a que yo era Nino Canún y entrevistaba a la gente y ya pues ahí me salió mi idea de ser periodista. Tan viejo está Nino, hombre, si tan jovencito que se ve. Sí, bueno, pues ya. Bueno, le mandamos un saludo a Nino y qué bueno que está de regreso en los medios y otra cosa importante, el compromiso que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de Carlos Romero de Champs no le saca al parche, no le saca a los señalamientos de Nino Canún quien hace gala de gran valentía para mencionarlos con nombre y apellido. Por eso le digo, ¿dónde está el presidente que iba a ir contra la libertad de expresión? Toño, si ya nos estamos dando cuenta, yo te lo digo porque ahí estuve, ya te tocará estar ahí también a ti. Uno no, o sea, no hay una limitación, hay libertad de expresión, al menos en la mañanera yo les puedo decir que ahí no se les limita, no se nos limita a nadie y aquí están las pruebas. Yo estaba esperando escuchar de Vicente a su regreso o en las llamadas que tenemos para nuestras juntas de información lo que era típico o en otros gobiernos o lo que es típico antes de una entrevista con un personaje político. A ver, ¿cuáles son las preguntas? Esto no lo vayan a preguntar, el primero que empiece con esto se va a la fregada, ¿no? Y no, eso me comenta Vicente que llegan y que a lo mucho la única advertencia de la que escuchó Vicente Serrano y Rafael Herrera en esa la mañanera fue de no le chiflen a los compañeros, no sean pusarrieros, o sea, no inventen, no le chiflen, no son vacas, ¿por qué tienen que estarle chiflando a los compañeros? O sea, tengan educación, lo único que les advirtieron, pero nunca han hasta el momento atentado contra la libertad de expresión y qué bueno. y me da mucha tristeza que haya periodistas como Iván Melgar en su con los que están pertenece con los que están en su